Música Si te digo madre, perdóname, porque tu piel con mis nervios sabe a quién Padre esposo de la madre, un ratiero miel, como un ratón, colorado, como si sabes No me hagas el paso de que me ator, la piel va a ser un elemento gris, se quede a los chichos No quieres conocer esta rosa, las asesinas Música Música Siempre demostrando con tu calor, esa armonía tan viva, esa canción y el secreto a la madre interna Música 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 Y salió a empaparse esa gloria, que calienta la sangre, tanto como las ganas. Y así se fue, se fue, se fue, hay una vida, un paraíso malato, para su amor, porque no volverá. Ya que triste mi amor, en su antigua misión, se repía, disfrutaba, se cambiaba. Vio en mis ojos claros, la ciencia de la verdad, se encontró en un beso, con la delicia, Y así se fue, se fue, se fue, hay una vida, un paraíso malato, para su amor, porque no volverá. Llega, siempre triste la mitad de su antigua misión. Me siento para mí. Muchas gracias. Muchas gracias se las voy a dejar a todos los perros del mundo mundial. Y en especial a mi ayudante que se llama Lolo, Egredo Dolado. Y al copo, la vida. Y al copo, la vida. Tiene tanto tiempo que le ha enseñado al mar, saltas a su pelo, profundas como el mar. Tiene el semiacambio, hay mucho que observar, imaginar que en el olfano se aleta y se mirará. No hablaré, no pensaré en nada, pero el amor infinito que sufrirá el alma. Me iré lejos, muy lejos, como un poema, por la naturaleza. Me iré feliz, como una mujer así, mirar atrás, mirar por ti. Con una más de culo, muchas bellas en la fin. Tiene tanto tiempo que le ha enseñado al mar, saltas a su pelo, profundas como el mar. Tiene el semiacambio, hay mucho que observar, imaginar que en el olfano se aleta y se mirará. Amin. Amin. ¡Gracias! 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 Ha sido emocionante porque aquí estamos gente de todo este proyecto. Han intervenido muchos amigos, han tocado estas canciones y hemos estado muchas horas juntos. También es partícipe local junto a Ricardo. Aunque aquí pasamos muchas horas. En fin, está la familia. Hay tanta... Tanta cosa que no... Que me empieza a temblar el tete. ¡Gracias! Gracias a todos, de verdad, eh. Tendría que sacar ahí una lista. No, no la llevo. ¡Mi Laurita! La volcán. ¿Viste que durmían dos calles unidas a mis pies, pa' echar mi falta al vuelo? Y yo bailando al rito de mis zapatos negros, como una veleta y el aliento. Corazón, me canto, tengo el cuerpo de un jojo aviso, un aprendiz de sinvergüenza. Corazón, me canto, tengo el cuerpo de un jojo aviso, un aprendiz de sinvergüenza. Corazón, me canto, tengo el cuerpo de un jojo aviso, un aprendiz de sinvergüenza. Corazón, me canto, tengo el cuerpo de un jojo aviso, un aprendiz de sinvergüenza. Vamos a callarnos y venidio, es la banda siempre, perderme en tus brazos, tu me locura, tu me droga más luna. Vamos a callarnos y venidio, es la banda siempre, perderme en tus brazos, tu me locura, tu me droga más luna. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!